Vale, siempre empezamos por la última puerta que se ha usado cuando sale del juego Aquí tenemos el alma de gigante de la bruja Y entonces lo que tendría que ir ahora A ver, es... Al cementerio, creo Desde el cementerio podré llegar A ver Creo que desde aquí podré llegar a... No sé si hay un sitio más cercano No sé si hay un sitio más cercano Me parece que no era por este camino No Y aquí está el campanario Que nos hace falta una llave No sé si cualquier llave de las que cogemos por ahí O tiene que ser una especial Vale, es aquí donde está el cuervo Aquí es Vamos a preguntarle cuál sería la siguiente alma gigante Increíble Ya has logrado más en tan poco tiempo De lo que yo conseguí en innumerables años Si logras cegar las almas de los otros dos gigantes Podremos abrir la puerta de la muerte Te sugiero que vayas hacia el norte Pasado el bosque Allí un rey autoproclamado gobierna en las ruinas de una catedral anegada Atormentando a los habitantes de la foresta Vale, me dice al norte Del bosque a ver El bosque a ver Vale Ahí, ¿no? Tengo que volver a entrar por la puerta Creo que... Sí, creo que será lo mejor Entrar por la puerta si la encuentro Aquí no puede ser Vale, ¿dónde estaba la puerta? Aquí No sé si será aquí Y aquí, ¿dónde vas? No más que ya no me acuerdo Esto es del principio del juego Y ya no me acuerdo Cementerio perdido Esto es el principio del cementerio Y aquí no me acuerdo Y ya no me acuerdo No me acuerdo A ver si hay una puerta que me lleva a ese sitio. Todo esto es lo de la bruja. Ah, veo que has estado explorando los antiguos departamentos de la oficina. Yo trabajaba en la sección del Este antes de abrazar mi vida auténtica y dejar atrás todo este ajetreo sin sentido. Ahora soy mucho más feliz, pero la oficina era realmente acogedora. Vale, yo ya bajé por aquí. Sí, yo ya vi toda esta zona. Vale, no hay ninguna otra puerta, ¿verdad? No sé dónde ir. Música Vale, voy a volver a preguntar otra vez al cuervo a ver si encuentro una pista que me diga dónde está. Vale, esto ya lo vimos. Hacia el norte he pasado el bosque. Pero qué bosque. Qué bosque. Aquí está la puerta, ¿no? Sí. Aquí no puede ser, porque esto va a la mansión de la bruja. No puede ser, porque esto va a la mansión de la bruja. No puede ser, porque esto va a la mansión de la bruja. Vale, aquí está donde está la puerta, justamente. No puede ser, porque esto va a la mansión de la bruja. No puede ser, porque esto va a la mansión de la bruja. Y todo esto ya lo pasé. Esto va a la cima. Estoy haciendo el camino inverso. No puede ser, porque esto va a la mansión de la bruja. No puede ser. ¡Gracias! Y esto es otra vez el principio He dado toda la vuelta No sé a qué bosque se refiere Al de la bruja no lo... Y yo no lo creo Yo creo que está dividido en zonas Y la de la bruja creo que estaba al este Me dijo Vale, y esto es al marinero A no ser que sea por ahí Pero no recuerdo ningún bosque en esa parte ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, por aquí No, eso no Al oeste de la puerta Claro, es que yo tendría que ir al norte Y recuerdo que esto había un muro A las cumbres No Aquí había un muro y se acabó Hasta que no descubra la forma de disparar bombas o algo así No puedo pasar por aquí Vale, ¿a dónde va esta puerta? No me acuerdo No me acuerdo haber visto Sala de las puertas Pero no me acuerdo haber visto Esta zona Vale, esto otra vez lo mismo Hay que usar bombas Nada Aquí tienen que aparecer puertas ¿Y esto? Parece el diario abandonado de un cegador Mi colega no regresó De una misión rutinaria Intenté cruzar su puerta Para ver cómo estaba Pero estaba cerrada a cal y canto Órdenes de la alta gerencia Por lo visto Envié una consulta A la oficina central Pero insistieron en que este era el procedimiento normal Y que el caso estaba cerrado Sigue sin saberse nada de mi colega La última vez que comimos Mencionó que le habían encomendado ayudar A una poderosa bruja En alguna investigación Esta es una de las cuatro almas Que cogimos en la casa de la bruja Dijo que antes de empezar Estaba un poco preocupado Pero que había resultado ser una viejecita muy simpática Me preguntó si ella tuvo algo que ver con el cierre Me pregunto si ella tuvo algo que ver con el cierre Espero que se encuentre bien A ver, ¿qué leemos aquí? Has encontrado un modelo a escala de una puerta de cegador antigua No funciona Y probablemente se hizo hace mucho tiempo Como maqueta de las puertas Yo creo que estos objetos no sirven para nada Me pregunto si ella tuvo algo que ver con el cierre Ese cuervo negado cubierto de basura no para de tirarme semillas, así que lo mandé de paseo. Va como muy de desenfadado, pero hace saltar mis sentidos de vigilante. Estoy seguro de que no trama nada bueno. Ah, este es el principio del juego. El juego empieza aquí. Pues no tengo ni idea de cómo llegar al norte, dice. Vale, no será desde aquí. Es que yo creo que esto solo sirve para el tutorial, esta parte. Sí, esta parte solo sirve para el tutorial. Y para empezar el juego. Y aquí empieza el cementerio ya. Y esto es para... Ah, esto era para coger una semilla nada más. ¡No! ¡No! Vale, ¿y por aquí? ¿Dónde era? Vale, esto es lo mismo Lo mismo Vale, ahí está la bruja Y tendría que ir al norte Esto hace falta una llave Y no se puede ir más al norte Así que... Y aquí está el cuervo Hacia el norte he pasado el bosque Es que no sé qué bosque dice Y aquí está el cuervo A la cima, a ver esto A las ruinas abandonadas Es que... Vale, no es que no se me ocurra otra cosa Mira a mí que... No, estoy yendo al tercer... Al tercer... A la tercera alma de gigante Seguramente Y puede que este sea más difícil... Ah, no, espera, espera, espera Esto no es lo que apareció en el dibujo Creo que sí Vale, pues puede que sea por aquí Vale, este es un atajo Y puede que haya que tirarse por ahí No puedo subir hasta ahí arriba No A ver Ah, por aquí Y para llegar hasta ahí No lo sé Supongo que esos círculos Estos círculos Serán transportadores Desaparecerás aquí Y aparecerás ahí Pero... Habrá que aprender cómo activarlo Y aquí hay una puerta Que hasta que no encuentre bombas No se podrá abrir Vale, luego por aquí Cerrado Así que el único sitio Que me queda para ir Es... Bajar por el ascensor Que está aquí A la ruina abandonada Ja, ja, qué bueno Ah, no, no No, 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 no No, no, no además Vale, a ver. ¡Uy! Si me tiro se va a morir, igual que otra, una vez que lo probé, cuando lo probé ayer. Supongo que eso bajará el agua. De alguna manera se podrá bajar. ¡Ey! No se activó la puerta, venga. Aquí es donde tengo que conseguir la bomba, porque es que está lleno de muros. Esta ruta antes llevaba al pantano, pero el rey rana lo bloqueó. Si fueras fuertes como madre, probablemente podrías echarlo abajo. Otra semilla ya lleva 15. Y esta especie de ancla que están por todas partes, ¿para qué servirá? Seguramente para engancharse o algo así. Para saltar de un ancla a otro. Uy, ¿esto qué? Creo que esto no se puede destruir. Pero servirá para intentar matar a esta gente. Ahí está el rey rana. ¡Uf! Ahí me pilló. ¿Y ahora? Porque con fuego esto no se puede. Ah, con la bomba, claro. Claro, claro. Usando la... A ver. Así. Vale, he dado toda la vuelta. A ver si con la bomba... No, pero este muro que está aquí, sí. Pero vuelvo otra vez al principio. Si... Muy bien. La bomba... Ayaskar Chau Vale, beijo. Téana. fotos No veo por donde puedo ir Ah, por aquí Por aquí Ay, 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 este dispara Necesito 600 armas A ver Y por aquí está todo Supongo Ah, sí, puedo golpearlo, vale Así que se la puedo devolver Vale Y ahora con la flor puedo, si llego a tiempo Ah, pero le puedo disparar, espera Vale Estas son para subir Y supongo que estas para llevarme al otro lado Al asentamiento de la foresta No le puedo disparar a... No, no sirve de nada Ey, no, no era eso lo que quería Ah, se esconde Vale, voy a dejar que me dispare Creo que así va a ser la única manera Si te acercas, se esconde Solíamos explorar las mazmorras Pero la foresta la cerró El rey rana se sentó sobre mi hermano Hasta que sus partes internas pasaron a ser externas Que exagerado Ten cuidado Algunas plantas pueden tener una pinta deliciosa Pero lo mismo piensan ellas de ti Sí, ya me he dado cuenta A ver este Hola, persona plumífera Soy duro de oír Ah, por eso está en mayúscula Así que tendrás que hablar alto Hola, tienes pinta de ser también un viajero ¿Qué te trae por aquí? ¿Tú también vienes a descubrir la música De los hijos de la foresta? Qué pena que la anciana de la foresta Perdiera su cuerno Ojalá lo encuentre pronto Para poder escuchar sus preciosas melodías Vale, voy a hablar Con el grandote este Tiene pinta de ser el que hay que hablar Ah, esta es Madre Foresta No había visto ninguno de los tuyos en esta tierra Desde hacía mucho, mucho tiempo Seguramente estés aquí Para ver a tus amigos en las profundidades Lo siento, pero la foresta misma Cerró las puertas de las mazmorras Hacen muchas lunas a fin de protegernos Podría hablar con ella Yo creía que ella era Foresta Pone ahí Madre Foresta Podría hablar con ella y convencerla Tal vez para que te las abra Pero conversamos con canciones Y por desgracia he perdido mi cuerno mágico Me lo dejé en el antiguo campamento Que hay al norte Los secuaces del rey rana Nos expulsaron de ahí Vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer Si me lo recuperas Seguro que podemos ayudarte en tu periplo Pero, bien, necesitamos Recuperar el cuerno Eh, no sé lo que he hecho ¿Para qué ha servido eso? Venga Dispara Vale, esto es muy grande No va a llegar Desde el otro lado sí Pero desde este lado No va a llegar ninguna De las bombas Que lanzan las plantas Así que Sigamos para adelante Vale Vale, pues puede que esto sea para volver Seguramente esa palanca Es la que abra esta puerta No me creo que está No me creo que está Vale, aquí nada de nada Ah, puedo subir Ah, ya decía yo Si no puedo darle, ¿de qué sirve? Otra encerrona de estas No, 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 no Ya está Listo Todavía me quedan dos puntos de vida Si me quitan uno cerca de aquí, de esta maceta Plantaré una semilla Ah, aquí vimos el otro lado de este sitio A ver, no sé si estoy yendo demasiado rápido Me estoy saltando alguna cosa Vale Puedo subir por aquí O por este lado Que parece que es el mismo sitio Ay, pero ¿por qué le das al otro lado? A veces hace esto y no entiendo por qué Está mirando hacia un lado Golpea Y golpea al lado contrario de donde está mirando Vale Voy a plantar una semilla Que para eso las tengo No, eso no funcionaba Bueno ¿Ves? Hace eso Lo miro hacia acá Golpeo Y a veces golpea al lado contrario Ahí está Y eso despista un montón Para ver un poco Por orden, por orden Por qué Si no me voy a perder ¿Qué hay por aquí? Vale Vale, ahí está Perfecto Ahora podemos Ya es un atajo Esto es un atajo Ay, tenía que haber bajado por ahí antes Antes de subir Vale ¿Qué hay por aquí? Gracias por ver el video. Ah, podía haber ido por aquí. Tengo tantos atajos que ya no sé cuáles son. Podía haber ido por aquí, en vez de dar toda la vuelta. Ahora sí, puedo bajar por aquí. Si hubiera hecho esto antes de ir por arriba, pues no tenía que haber dado toda la vuelta. Vale, sigamos. Ya estamos donde estábamos antes. Mira, 650. Ya puedo comprar algo. Ah, no puedo bajar por aquí. Ahí hay otro atajo. Ah, no puedo. Vale, a ver. Por aquí. A ver si bajo. Ah, vale. Esto es para recoger. Ah, se ahoga. Hay veces que hay agua y puedes caminar. Bueno, no se ahoga y hay otras veces que se ahoga. Vete tú a saber. Nunca sabes cuándo se va a ahogar y cuándo no. Porque ahí parece que hay un poquito de agua y cuándo no se ahoga. Porque ahí parece que hay un poquito de agua nada más. Pues esto tendrá que ver con el ancla ese. Cuando sepa lo que hacer. Vale. Vale. Voy a saltar. Ah, y aquí. Que es otro atajo nada más. Vale, todo esto está y es por aquí. Ya estamos. Ey, ¿por qué me dispara ahora? Alguien le dio seguro. Vale. Escalera por ahí, pero antes voy a mirar qué hay por toda esta zona. Aquí nada. Ah, bueno. Estos círculos servirán para algo más adelante. Pero bueno, yo creo que nada más por aquí. Y hay que seguir por esta parte. Llegará hasta aquí. A ver. Sí. Vale, ¿y ahora dónde estoy? Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Esto es lo que dije yo antes, que era un atajo más adelante. Aquí está el cuerno. ¿Quién es el cuerno? Madre se pondrá muy contenta. Pues sí, vamos a devolvérselo. Pero bueno, antes vamos a mirar hasta dónde podemos llegar. No creo que me dé tiempo. A ver. Sí. Ah, no le dije. Ni me fijé que no le había dado. Sí, sí, me da tiempo. Vale, toda esa zona de arriba está examinada. A ver, por aquí. A ver, por aquí. Yo creo que ya está todo. Y ahora nos llevamos por este atajo y le devolvemos el cuerno a ver lo que nos da. Mi cuerno. Gracias, mi plumífero amigo. Como sin duda habrán visto, esta tierra ya no es segura. No desde que el rey del pantano se estableció aquí. Pero es un gran alivio volver a tener mi cuerno. Tal y como prometí, conversaré con la foresta a ver si escucho tu súplica. Vamos a ver. Vale, lo que abre es la puerta. La puerta esa que no podíamos abrir antes. Que a ver dónde estaba esa puerta. A ver si la encuentro, si está cerca de aquí o no. Va, solo es un atajo nada más. Y si me tiro por ahí. La puerta esa puerta. Teo quince el dar llegar ahí arriba. ¿Y ahí? Ah, aquí puedo saltar. No, no puedo bajarme desde aquí. Pues nada. No, aquí ya no era. La puerta estaba antes de esta zona. Esa es la puerta. Ahí está. Mazmorra de las setas. Mazmorra de las setas. Hay un prisionero ahí. Pero... Ah, mira. Aquí tenemos una puerta. Pero no puedo hacer nada. Por ahora no puedo hacer nada. No puedo liberarlo ni nada. Otro objeto ahí. El Rey Rana. Así que le puedo hacer algo. Aquí está otra vez la puerta. Es lo mismo que en la casa de la vieja. En la casa de la bruja. Necesitamos cuatro almas para abrir esta puerta. Se esconde. Uy, se libró. Hay un martillo ahí. Vale. ¿Y para qué he venido? No puedo seguir. Por aquí. Se apagó. Ah, no tengo. Un martillo ahí. Un martillo ahí. ¿Y ahora qué? No sé qué hacer. No he hablado con la puerta. Segador vivo. Tengo hambre de almas. Igual que antes. Lo mismo de la otra vez. No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. A ver si enciendo esto se vuelve a apagar otra vez. Teóricamente lo que debería hacer es hacer que la planta aquella dispare y rompa este muro. Pero no puedo. A ver si ha subido ahí. Y desde aquí podrá a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor es eso. Pero como no tengo magia. Pues voy a tener que dar la vuelta. A lo mejor. A lo mejor. Ahí está. Ahí está. Vale, a ver si desde aquí arriba, yo creo que no. No, es que no se me ocurre. No se me ocurre. No. 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 Listo Vale, entonces tenemos Si sigo así me compro Dos Dos mejoras juntas Uy, 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 esto tiene pinta de De que me van a atacar Se va a cerrar esto y me van a atacar, ya verás Ah, mira donde estoy En la cárcel Esto es un atajo Y cuando consiga el martillo Podré liberar a este que está aquí Ah, puedo hablar con él, espera Oh, pajarito, viene a la misma Aula que yo, no Rana gorda encerró a machaca aquí Machaca demasiado listo Machaca tiene buenas ideas y eso a rana gorda no gusta Machaca no quiere llevar Máscara de rana gorda Rana gorda no acepta que machaca Ese individuo Pues Lo liberaremos más adelante Esto no se acaba Ay, me dio Vale, la puerta La llave anterior es de esta puerta Me da a mí que el juego sigue por aquí, eh A los dominios del rey rana Pues sí, va a ser por aquí Entonces quiero Acabar antes con la zona Anterior Vale, sí Voy a usar una semilla aquí Vale, a ver si es verdad que esto se cierra y me ataca Estaba Vale, estaba cantado ya Tenía toda la pinta Ah, qué maravilla ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Venga Vale, y ahora Ahí está la primera alma Encerrados en una mazmorra mugrienta No era así como quería que fuera mi final Primera de cuatro Podría haber usado esto para ganar Esta batalla, pero bueno No lo vi Y yo sigo dándole vueltas al martillo Vale, esto Será que hay que encenderlo los dos a la vez Vale, estos se apagan si no los enciendes Todos los que haya en la habitación supongo Vale, ya tengo la llave La llave de esa puerta Pero voy a mirar este sitio antes Y aquí me han puesto otra semilla ¿Será que hay algo chungo delante? Uy, otra encerrona de estas Ahí está el rey rana otra vez No te preocupes por mí Solo estoy haciendo unos largos ¿Te apuntas, segador? No Seguramente sea lo más sensato Si te soy sincero Iba a intentar ahogarte ¿Ves? Soy sincero Eso tiene un mérito, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Una tregua? No le puedo disparar desde aquí Como antes Otra llave Uf, no sé si estoy avanzando demasiado rápido Y luego no me voy a acordar De volver a los lugares que no he hecho todavía Anda Podría haber Con esta llave podría abrir esta puerta Pero bueno Voy a ir por orden Es que me voy a liar Voy a abrir la puerta Que tenía que abrir antes Porque está claro que hay que seguir por aquí A ver, la llave era De aquí Y aquí se dividen Se dividen dos Que creo que aquí Aquí tiene que ser Donde luche contra el rey rana Ah, ya estamos otra vez Y este es nuevo ¡Mola! Dado golpe ¡Mola! 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 ¡Uy! Vale, ahora que tenemos Vale, perfecto Aunque me quedaba Me he quedado solo un golpe, pero bueno ¡Ah, es! Otra alma más Ya tengo la mitad Los pasadizos que conducen fuera de la mazmorra Están cerrados Y la puerta que lleva de vuelta a la oficina También Estamos aquí atrapados No, ya verás como no Ah, mira dónde está Aquí es donde estaba la Esto ya lo vimos antes Vale, pero no, no, no Esta es la salida Me quedan dos almas más Por recoger de aquí Vale, esto se divide en dos Así que todo lo que está antes de esto Ya lo hemos hecho Menos recoger el El martillo Vale, y aquí También se divide en dos Ah, otro alma más Que cerca están las almas aquí Un solo golpe No puedo darle más de uno No puedo darle más de uno ¡Adiós! No puedo darle más de uno ¡Ah! ¡Ah! No puedo darle más de uno Gracias por ver el video. ¡Ay, no le di! Ahí le pude dar dos. Pero casi no escapo. Vale. Qué raro, este no parece... parece más fácil que el anterior. Y ya está. Tercera alma. El señor de las puertas está perdiendo la chaveta con la edad. ¿Cómo pudo dejar que nuestras puertas fallaran así? Vale. Y queda esta parte de aquí. Aquí tengo la llave que era para abrir esta puerta que está aquí arriba, ¿no? Esa que está ahí. Y esto nos llevaba... ...a una de las almas que estaba aquí. Vale. Vale. Hay que encender... ...esto dos antes de que se apague. A ver si es verdad. ¡Ay, hay otro! No me había fijado que había otro. Ah, por aquí. Sí, 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 llego. A ver, me da tiempo. ¡Ay, no! Y si... Yo creo que es al revés. Creo que es. ¡Ah, venga, venga! ¡Ah, venga! Ah, ahora sí. Anda, que me ha costado una cosa tan tonta. Vale, y eso es para abrir esa puerta. Que quizá esté el último alma ahí. Vale, y luego seguiré por ahí. Ah, pues mira. El rey rana. Ya te lo he dicho, cuervo pringado. Si lo llevas... Lo llevas claro si crees que vas a destronarme. Rey del pantano, así es como me llaman. Desde que asumí el poder, el pantano ha estado limpio. Y ahora prospera la vida en el agua. Esos hijos de la foresta y su madre no hacían más que entorpecer el progreso. No fue nada personal. Simplemente me adapto al mundo que vosotros y vuestros señores habéis hecho. ¿Tú has visto cómo está el patio? Es un desastre. Un páramo. En estos tiempos apenas llegan nueve más almas al mundo desde que vuestra comisión obtuvo el sistema. Un trabajo magnífico, cuervo pringado. ¿Le puedo dar? Sí, desde abajo sí, seguro. ¡Hala! Venga. ¡Jolín! Mira que huele mal aquí abajo. A ver, ¿qué tenemos? Ahí no puedo subir. Otra encerrona y el último alma. No. No, no. No, no. 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 Y es solo la primera tanta Nada, me están molestando demasiado los magos No, no Ay La primera muerte de hoy Vale, no está muy lejos la puerta Porque abrí el atajo que está aquí Ah, no Genial, oye, fatal, fatal Oye, lo mejor Quizá lo mejor sea volver y entrar otra vez por la puerta Y lo que podría hacer ya es comprar algo Ay, qué hecho Este no era el camino Pero bueno, da igual, venga Puedo hacerlo No 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 Gracias por ver el video. Vale, mejor que antes, seguro. No sé si las flechas las... No vuelvas a hacer eso. No sé si las flechas las podré... Las podré golpear. Y que ya si tampoco es tan difícil. No es tan difícil. Voy a ir directamente aquí. Uy, uy, el borde. Ah, me ha vuelto a pasar. Agh. 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 Vale. 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 Vale, le voy a intentar golpear una flecha a ver si se puede. No. No se puede. ¿Cuántos hay? ¿Tres? ¡No, no, no te caigas! ¡Ah, me dio! Por arriesgarme demasiado Uff, esos tres son un poquito más complicados Venga, a ver Me también podría Dispararle ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Uff, qué locura Apenas me da tiempo de disparar nada No le da tiempo Ah, no, es que no puedo Necesito llegar ahí Sin que me quiten vida Porque eso sí puedo hacerlo Y ahí Que me quiten alguna No pasa nada No pasa nada No le vi ¿A quién maté? Ah, maté al gigante Vale Ah Se cayó al agua Y se ha muerto Genial Perfecto Caete al agua Caete, caete Míralo Caete otra vez No, ese no Ah, por fin Y porque se cayeron dos al agua Porque si no A lo mejor No lo hubiera conseguido Aquí estaré Sin poder salir jamás De esta mazmorra Con nada más que mugre Inmundicia Y ranitas Y este es el número cuatro Ya está Esta puerta no la podemos abrir Y luego aquí hay una Y otra al sur Ah, mira dónde estamos Yo tendría Sí, sí Antes de hacer Ninguna tontería Ahora sí Ahora sí Claro Ahora puedo Hacer que rompa esta Y desde aquí Y ya tengo la llave Y por aquí ¿Dónde vamos? Ah Otra puerta Que no puedo romper ¿Dónde vamos? Y hay otra puerta Aquí Y toda esta zona A falta de De abrir las puertas Que no puedo A no ser que tenga Algo Lo que sea Para romper Esa Esos muros Pues esta zona Estaría Entonces falta ¿Cuál? Ala Vale, esta llave No lo vimos antes A ver No No Vale, a ver No, a ver, a ver ¿A dónde va a ir Esto ¿Cómo subo hasta ahí? Ah, por aquí Ah, esto no era la zona A ver Esto es uno de los cristales Hay que se consigue un cristal Pero Uff A ver ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Aluka Touché? No 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 Vale, esta zona ya la vimos antes Pero desde arriba me parece No, vale, aquí ya estuvimos, sí Uf, menudo laberinto el juego ¿Y si me tiro por ahí? A ver Ah, por fin Has encontrado el martillo del trueno Esta arma crepita con una energía de alma única Se puede equipar desde el menú de armas Y esto es lo que me sirve para romper los muros Supongo que esto es lo que me sirve para romper los muros de... A ver, hace... Solo puede dar dos golpes Aunque hace un poquito más de daño O no, o no es esto para romper los muros Ya verás que no Ay, no la había visto esta gente Me mató Pero, a ver, ¿tendré el arma o no lo tendré ya? Sí, sigo teniéndolo, bien Ya que estoy aquí A ver... Destreza Y celeridad Vale, ahora no estoy muy convencido de si esto es lo que me permite romper los muros o no Pues no No era esto Es otra cosa Esto es simplemente otra arma Qué rabia Pues nada, vamos a seguir a por aquí A veces se caen solo Bueno, también me pasa a mí, pero bueno A ver, ¿qué es mejor? Uno con quince de daño Pero solo puedo dar dos golpes O tres golpes de uno No sé ¡No se puede dar dos golpes de uno ¡No se puede dar dos golpes! No, así no. ¿Y cómo se recoge eso ahora? Vale, todo esto ya lo vi antes, pero... No sé si... Si me ha faltado algo por aquí. Y ahí hay otro cristal, que habría que ir por... Por ahí. A ver, voy a ver si puedo llegar a esta zona. Por aquí. Aquí está el cristal. Cristal de magia. Ahora tengo dos fragmentos, me faltan dos para aumentar un punto más de magia. Pero al ritmo al que me los estoy llevando, no sé si algún día conseguiré algo. A ver. Gracias por ver el video. Vale, vamos a entrar de nuevo y... ¡Qué rabia que no pueda romper esto! No, esto no es para abrir esto. ¡Qué rabia! A ver... ¡Sigamos! ¿Qué partes de aquí no he visitado todavía? Vale, eso sé que ya está. ¡Sigamos! 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 Vale, por aquí... También está hecho esta parte. Y esto también está hecho. ¡Sigamos! 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 Pero tengo una llave y... No me acuerdo de si he visto alguna puerta o no... No me acuerdo de si he visto alguna puerta o no... ¡Sigamos! 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 Lo que sea Que haga falta para romper muros La magia que haga falta La necesito y la tengo que conseguir aquí Tiene que estar en algún sitio de por aquí Vale, recuerdo Claro, es que Este es el sitio Donde se bifurcaba Y es que si los dos caminos Ya los he visto Vale, me falta algo que no Que se me olvida Algo que se me ha olvidado Una puerta o algo se me olvida Bueno, la puerta está claro Que hay una puerta Tengo la llave de la puerta Pero no sé dónde está la puerta Que me falta Eso ya lo recogí Ahí había almas Y las recogí Esto también lo hice Otra alma había aquí Y no sé si tendré que entrar Aquí en la En la puerta ya Se me está olvidando algo Si tengo una llave Es por una razón Y no creo que sea Aquí dentro Donde haya que usar la llave A ver No puedo romper esto Ah Me dará aquí la magia Que necesito Vale, lo de siempre Ahora me traga Y tengo que pelear Avaricia Hola A ver Creo que esto me están perjudicando Más que ayudar Así que lo voy a quitar Uy, casa Tengo que tener en cuenta Que a veces he dado golpe Nada, que no Eh, sí, sí, sí No puede ser tan difícil Vale Vale, ese ha ido bien El arquero Es muy molesto Uf, este sí que Este sí que Sí que es chungo Pero bueno Si me ayuda a matarlos A los pequeñitos Luego me encargaré de él Vale Vale, ahora me encargo de él Más fácilmente Vale 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 Perfecto Uf Uf Qué locura Vale 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 solo me quedan dos, uno, y me queda, ya está, ya está, vale, a ver lo que me da, me dará algo para romper los muros de una vez, un obsequio de cuervo a cuervo para que le ayude en tu misión, venga, dame algo para romper los muros, ahí está, hechizo de Batman querido, esto sí, esto sí puede romper los muros, pero ahora hay un montón de muros que he dejado atrás y que no he roto a ver, no puedo romper nada genial aquí, aquí me quitan dos de magia por cada bomba parece el diario abandonado de un segador igual que antes, se ha registrado un seísmo preocupante en la región que rodea la puerta de la muerte nos han ordenado sellar todas las puertas y cerrar todas las misiones en curso de la región allí hay todavía muchos segadores activos, pero estas órdenes vienen de muy arriba, así que no pienso cuestionarlas aún así, no puedo evitar preguntarme qué habrá pasado con los cuervos que seguían allí vale, ahora para volver ah, el ascensor claro, lo he dejado para más adelante y se me ha olvidado dónde estaba el ascensor a ver, ¿y tú quién eres? vaga has estado por todas partes, ¿no? hay puertas tuyas por doquier me ha dicho un pajarito que en una ocasión incluso acabaste en el despacho del jefazo qué cosa más rara me pregunto si alguien toqueteó tu puerta a ver, ¿y este? ¿ya he hablado con él? sí sí, 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 esto ya lo hemos visto y ahora para volver más morra, sí en esta, esta es la puerta ahora puedo liberar que está justo aquí al lado, en cuanto abra la puerta estoy al lado del prisionero así que ahora sí lo podré liberar pajarito salvar machaca machaca siempre da gracias a pajarito y ya está no sé si más adelante este me ayudará en algo pero bueno, ahora sé que hay un montón de puertas pero montones de puertas que he dejado sin abrir porque no podía ah, mira dónde está la llave la puerta de la llave que tengo ahora a ver, vamos a ir vale, toda esta zona ya está vista genial aquí es donde cogí el el martillo así que esta parte no mira que he dejado puertas atrás pero ahora no veo ninguna a esta por ejemplo a ver eh, eso no es eh, eso no es ah, va mira tú esto era sólo para llegar aquí más fácilmente qué tontería aquí hay otra pero me falta un punto de magia para poder lanzar la bomba ya está ya está hey puede, puede ir de una pantalla a otra vale, ya tengo toda la magia por si acaso me hace falta vale, este sitio si es nuevo mmm me dará tiempo bueno, para empezar necesito 3 de magia y no tengo ah, bueno, espera puedo darle a las setas que para eso están mmm pero no sé si me va a dar tiempo no, espera, a ver mmm muy, muy justo mmm 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 uff uff tanto tardo ya no, ya no ah, no, ya no ahora sí hay que ir hay que ir justito de tiempo ah, mira lo que había aquí el primer cristal de, de qué, de vida, ¿no? el antiguo santuario te ofrece un fragmento de cristal de vitalidad vale, el primero a ver, más puertas que no podía abrir Obviamente la puerta que puedo abrir ahora es la de enfrentarme al sapo Pero antes Antes quiero intentar encontrar las demás puertas Y por ahí arriba creo que no había ninguna nada que podía romper Pero sigo queriendo saber cómo se puede coger el orbe ese de almas Ni idea Vale y aquí Claro pero está al otro lado Otro cristal ¡Suscríbete! Vale yo creo que ya puedo ir a por el jefe Ah espérate así es como se coge el orbe ¡Suscríbete! Mira que bien me viene a haber plantado esto Y es aquí Ahora sí que puedo romper esta pared Pero claro me queda Me quedaría abrir Eh... usar la llave que tengo Está al principio Bueno Eso no es El cuervo prengado no se rinde fácilmente ¿Sabes? Ahí fuera yo era una ranita minúscula en un estanque enorme Pero aquí soy el que corta el bacalao Y mi comida favorita son todas esas deliciosas almas perdidas Vas a tener que sudar la gota gorda, segador Y mis súbditos se encargarán de ello Y luego tendremos pastel de cuervo para cenar Y un bizcochito de postre Nuestro chef hace un bizcocho de rechupete Eh... le puedo volver a... A ver Ah no Y si le golpeo Tampoco Esta vez ya no puedo No puedo darle Fortaleza negada Voy a esperar a que crezca otra vez Bueno Puedo romper Aquí Puedo romper las cajas No sé para qué ha servido eso No Ah, eso sí Vale Algunas cosas se pueden romper Y otras Que tendría sentido que se pudieran romper No se puede Vale Esto tiene pinta de otro atajo, ¿no? Bueno Y de qué ha servido Llegar hasta aquí Dos palancas Vale Vale, ya puedo comprar otra mejora Y de qué ha servido Y de qué ha servido Hay que entrar ahí. Vale. Creo que no me estoy dejando nada atrás. A la hora hay que abrir esta puerta... Aquí. Y otra puerta. Bien. Ay, no. Camisa roja. Un entrometido. Y está entrometiéndose, lógico. Lamentarás esta intrusión flagrante. ¿Estás listo, pajarito? Te van a aplastar. Ahora que sale un bicho gigante. Ala, pues te van a aplastar a ti. Mira qué de persistente. Cuervo pringado. ¿Te gusta mi armadura? Me iba una talla pequeña. Pero creo que no me queda mal de todo. ¿Te puedes creer que me la encontré tirada por ahí? En un cadáver de por aquí cerca. No eres más que otro buenista que se opone al progreso. Es el orden natural. Los fuertes sobreviven. Arreando. Mindundi. ¿Y qué? Ya lo has oído. Arreando. Espero no acabar estrujado por esa verde esposadera. Vale. Puedo... Bien. No sé si voy a tener que volver hacia atrás. Ah, mira. Qué mata. Da igual que estén todos otra vez. Tampoco había tantos enemigos. Ahora 800 puntos para la siguiente. Esta no era. Esta no era. Me he equivocado. Vale. Aquí. Aquí. También. Aquí. 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 ¡Gracias! ¡Ah, no! Siempre me pasa lo mismo Bueno, tampoco ha sido tan complicado Me hice más daño yo que él Que él a mí ¡Ey, espera, espera! Eh, por si acaso Por ahora no lo voy a usar, pero ¡Ah! A ver otro Vale, este si lo único que hace es saltar y lanzar el boomerang Tampoco es tan complicado Eh, si me tiro por ahí no puedo volver Así que voy a usar una semilla Por si acaso no puedo volver ¡Ah, no, 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 no! Hay que quitarme de encima las plantas ¡Ah! 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 Vale, y aquí qué Eh, un atajo O, bueno Se abrirá con eso Un atajo Vale, no vas a venir aquí No va a venir aquí Ah, me mató A ver un atajo ¡Ah! A ver un atajo Bueno, ahora puedo pasar de todo esto Joder No me está gustando mucho El arma esta El solo poder dar dos golpes No me gusta Voy a cambiar Voy a cambiar de arma, voy a poner la espada Voy a cambiar de arma 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 Se queda atascado el bumerán ahí. Ahora, ya le volvió. Quizá para enemigos grandes es mejor el hacha, el martillo. ¡Ah! Con más energía y hace más daño. ¡Ah! 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 Vale, ahora sí. ¡Ah! 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 En ese espacio tan pequeño creo que es mejor quitarse de encima primero las plantas. A ver, voy a pasar de toda esta gente. Por cierto, había un camino por aquí. Vale. Vale, vale, vale. El atajo. ¡Oh! Se me había olvidado el atajo este. ¡Eh! ¡Eh! ¡Casi! ¡Qué poco ha faltado! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué rápido! ¡Es cargando! ¡Súper rápido! Con ese hay que tener mucho cuidado A ver... ¡Gracias! 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 Solo poder dar dos golpes me mata. ¿Y ahora? Supongo que tengo que darle ahí, pero... ¿Pero cómo llego hasta ahí? A ver, la explosión... ¡Ay, no, no, no! No. No, la explosión no llega. No, la explosión no llega. Ah, por aquí. No, la explosión no llega. 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 ¡Ah! ¡Ay, no te caiga! Tengo que plantar otra Uf, están bajando las semillas Aunque tengo 20 ¡Anda! ¡Se pueden romper! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah! 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 Aquí Mira, el truco de romper eso Funciona No paran de salir No A ver, ¿dónde me he quedado ahora? No Ahora me tengo que acordar de los atajos que había No, no, no Encima me caigo Por el único agujero que había me caído Vale, me he metido donde no debía Me estoy metiendo donde no debo Nada, no, no, si así es imposible No se puede hacer eso Hasta cierto punto, sí Eh, no sé Ah, por aquí No sé si fui por ahí o vine por aquí A ver, a ver No sé siuster cuối No sé si hubiera ganado Y no voy a que yac battere Notí, no sé si hubiera ganado No sé si hubiera ganado No sé si hubiera ganado No está, no le ayo No sé si hubiera ganado No esすごい No tengo muy bien No sé si hubiera ganado ¡Gracias! Vale, uno menos Se esperaron a que abriera la puerta A que subiera la palanca A ver Vale, ¿de qué sirve esto ahora? Creo que eso solo era un atajo Y ahora que es por aquí No te caigas Vale Ahora son dos Ah, está cerrado No me había dado cuenta Vale, solo me quedan estos dos bestias Vale, uno Oof Vale, ¿será aquí dónde está el rey sapo? Ah, una puerta por fin Tiene que ser aquí donde está el rey sapo Vale, a ver si puedo matarlo hoy Cuervo Pringar Es evidente que mis guardias no han sabido darte una lección Así que tendré que hacerlo yo mismo Cuando haya acabado contigo Usaré tus plumas para sacarle brillo a mi armadura Y dejarla bien lustrosa Seré la criatura más garbosa que haya en la sombra de la puerta Muy bien Achafar se ha dicho Vale, este se va a dedicar a saltar, ¿no? El rey del pantano Guardián de la fortaleza negada Señor de sus dominios Monarca de cuando contempla Camión del pueblo Oh, qué exagerado Tan inteligente como este, decía Va rompiendo el suelo Ah, y luego lo arregla No sé si le estoy haciendo daño Ay, hay que darle por la espalda Vale, ahora va a hacer otra cosa diferente ¿Qué va a hacer? ¿Dispararme o algo? ¡Guau! Bombas o algo Ay, no, no, no Vale, me estoy quedando sin suelo Arreglalo Ya está No tengo suelo Ah, por fin lo arregló Ah, cuando le golpeo se arregla, vale Pero mientras tanto ¿Cómo lo... ¿Cómo le golpeo a él? Que es lo que me interesa Ah, sí Ahí no le puedo dar ¡Ah! ¿Qué va a hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya no llego! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Joder! ¡Lo que aguanta el tío! ¡No! Se me caí Por intentar llegar ¡Ay! Bueno, bueno, más o menos me sé La mecánica ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Mientras llegue y limpie el sitio de lucha, se quede... ¡Todo va bien! ¡Suscríbete! No, ese botón no es... ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! Vale, bien. ¡No, no, no! ¡Uf, ya está hecho polvo! ¡No, otra vez no! ¡Casi, casi! ¡Muerto! ¡Venga! Dime que ya está muerto. Sí, sí. Segunda alma grande. ¡No, otra vez no! Y alguna que otra vez bajo su pandera. Su reinado ha acabado. Y su ausencia se sentirá en todo el pantano. Inclinad la cabeza en su memoria. Presentad vuestros últimos respetos. Su tiempo en este mundo ha terminado. Vale, a ver. Ahí está. El alma de gigante del rey rana. Habrá quien se alegre de que el rey haya muerto. Pero una vida es una vida. Y en la muerte todos... Nos unimos todos. Vale, hay algo por aquí. Has encontrado una punta de flecha gigante. No me gustaría hacer el blanco de una de estas. Y por aquí no hay nada, ¿no? Falta... Uy, la llave que tenía ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Puedo comprar algo? Pues más fuerza. Las siguientes son mil. Vale, de todas formas. Faltaría... Run... Fortaleza... No sé exactamente. A ver, era aquí. Sí, era aquí. Ahí está la puerta. Ah, sí que tengo la llave. A ver cómo llego hasta ahí. Por aquí no, ¿verdad? No. Ah, por aquí. Va a ser aquí. Ahí estamos. ¿Tú de dónde sales? Ah, que no te maté antes, claro. ¿Y era para recoger qué? Una cornamenta corrupta. Me pregunto a qué criatura debió coronar. Pues, ya está. Esto era lo que quería hacer. ¿Qué? Vale, y esta es la puerta. Hay más sitios que puedo abrir ahora. No, 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 no Gracias por ver el video.